Carenza nudo atroz de cuero crudo, que me ataron a tu mudo, adiós. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón quería perderte, y así mi soledad se abranda por llorarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad. Sin ti, porque tendré que hablar, y al fin me adoraré.